¿Qué pasa, manes? Bueno, venimos con la Liga Smart Bank Review y vuelvo a explicaros una vez más cómo va la movida. Lo estamos haciendo en directo en Twitch. Es más, os dejaré abajo el link con el directo íntegro con mi canal de Twitch, por si lo queréis ver la próxima vez. Allí lo hacemos en directo, charlamos, comentamos, valoramos todo un poco por encima y aquí subo los mejores momentos recortados. De esta manera, pues los que os mole verlo en directo lo tenéis allí, los que os mole verlo en vídeo lo tenéis aquí. En cualquier caso, si eres nuevo te invito a que te suscribas, si eres de los fieles, pulgar arriba que no me falle. Y también en la caja de comentarios podéis aportar información, ¿de acuerdo? Podéis salsearme fuerte. Ya sabéis que me encanta leer vuestras opiniones. Así que no me enrollo más y os dejo con los mejores momentos del directo. ¡Let's go! Empezamos revisando los resultados del fin de semana. Muy rápidamente, porque tampoco hay mucho más. Ya sabéis que tenéis el vídeo completo viendo todos los resúmenes de segunda división en Twitch, ¿vale? Lo tenéis allí pineado, tanto el de esta semana como el del anterior. Y si puedo, los pinearé todos. Pinear significa dejarlos fijados, ¿vale? Para que los podáis ver cuando queráis, ¿de acuerdo? O sea que, ya sabéis, en Twitch. Rápidamente, Albacete 1, Girona 0. Para mí, un pelín de sorpresa, diría este resultado, porque Girona tiene muy buen equipo. Obviado 1, Lugo 1, con el empate in extremis ahí del Lugo en el 90 y pico. Racing 1, Almería 1. Mirandés 1, Cádiz 2. Lo que comentabais por el chat. Penalti sobre Nano Mesa. Alcorcón 1, Elche 2. Ojo el Elche. Perdió en casa en la primera jornada y gana fuera la segunda. Málaga 1, Las Palmas 1. Un empate ahí entre, bueno, Málaga... Bueno, aquí marcó un golazo Rubén Castro de la hostia, si no me equivoco, que sí fue esta semana. Un golazo de la Virgen. Vaselinazo ahí, espectacular. Sporting 1, Rayo 1. Ponferradina 1, Real Zaragoza 1. Huesca 3, Depor 1. Depor de Corzo, que mamó fuerte. Tenerife 3, Numancia 2. Y Extremadura 1, Fuenlabrada 2. Como dato, quiero revisar muy rápidamente y os comento. En la primera jornada hubo 1, 2, 3, 4, 5, 6 tarjetas rojas. En la segunda jornada hubo 1, 2, 3, 4, 5, 6 tarjetas rojas. Vamos a revisar muy rápidamente la clasificación, ¿vale? Es algo anecdótico porque realmente ahora mismo nos da un poco igual, ¿no? Está entre el último y el primero y seis puntos de diferencia. Tampoco es que sea una cosa de locos. Hay dos partidos, pero bueno. De momento, Cádiz líder, empatado a puntos con Huesca y Fuenlabrada. Que para mí el Fuenlabrada es la sorpresa, ¿vale? El Fuenlabrada ahí, pum, dos victorias en dos partidos siendo recién ascendido. Almería, Zaragoza y Málaga tienen cuatro puntos. Tenemos al Corcón, Depor, Tenerife, Elche y Albacete tres puntos. Tenemos a Rayo Vallecano, a Sporting de Gijón y a Lugo con dos puntos. Y luego todos un punto, excepto Numancia, que aún no puntuó, ¿vale? O sea, está la cosa bien, está la cosa alegre, está la cosa feliz. Pero bueno, ya os digo que esta clasificación es un poco por hablar y no estar callados. A ver lo que te digo. Empezamos. Tenemos Zaragoza, Elche. Ojito al partido, ¿eh? Yo creo que es buen partido. Muy buen partido, incluso diría. Tenemos al Elche con tres puntacos que viene de ganar fuera de casa. Y al Zaragoza con cuatro puntacos que aún no ha conocido la derrota. Y, bueno, pues juegan casa. A ver, Zaragoza con Kagawa. Yo, sinceramente, este año lo veo fuerte a Zaragoza, ¿eh? Lo veo fuerte. Y, bueno, Elche sí que es cierto que ganó el otro día, pero perdió la primera jornada contra el Fuenlabrada. Voy a jugármela a una victoria de Zaragoza en casa, ¿vale? Voy a jugármela ahí. No sé si estaría en lo correcto o no, pero yo me la juego. Continuamos. Fuenlabrada, Real Oviedo. Ay, mi madre, el Fuenlabrada. Lleva dos victorias consecutivas. Está imparable, juega en casa, victoria. Quiero y creo, ¿vale? Quiero que gane Fuenlabrada y creo que puede ganar Fuenlabrada. Así que, Fuenlabrada, amigos, fuerza ahí, ¿eh? Fuerza de parte de Tutti Volopi. Venga, chavales, cracks. Ánimo. Continuamos. Numancia-Mirandés. Tenemos al Numancia último, sin puntuar siquiera. Y Mirandés con un empate, ¿vale? Hombre, a ver, veo a los dos equipos un pelín flojos. Un pelín flojos, ¿vale? En principio los veo un pelín flojos. Así que, bueno, ya que juega Numancia en casa, vamos a tirar ahí una victoria del local, ¿vale? Una victoria del Numancia. Almería-Huesca. Tenemos ahora mismo al Almería cuarto con cuatro puntos. Y al Huesca, tranquila y felizmente, segundo con seis puntos. Ojo, Huesca que va muy a fuego. Tiene buen equipo. Eso sí, visita Almería. Almería está fichando, chavales. Almería está el jeque ahí, liándose el AP Ibernes. Independientemente de que se la esté liando muy fuerte a P Ibernes. Está fichando a lo loco el pavo. O sea, está tirando billets ahí como un desfasado. O sea, no sé en qué quedará esto, ¿eh? No sé el límite salarial, si son los padres para Almería o qué. Pero bueno, en cualquier caso, yo aquí voy a jugármela a un empate, ¿vale? Un empate. Porque la Almería juega en casa, pero Huesca tiene muy buen equipo. Un empate. Las Palmas Racing de Santander. Bueno, bueno, bueno. Tenemos al Racing con ahora mismo un punto. Y las Palmas con un punto. Están exactamente iguales. Un gol a favor, dos goles en contra. Pero juegan en el estadio de las Palmas, ¿vale? Juega de visitante el Racing. Voy a tirármela aquí un poco a que gana local, ¿vale? Tiro de localía. Tiro de que gana las Palmas. Consta que no tengo nada en contra del Racing, pero hay que decir algo. Así que voy a tirármela ahí a la victoria de las Palmas. Ahí lo dejo. Continuamos. Lugo Alcorcón. Tenemos al Lugo, que esta semana arrancó un empate. Ya suma dos empates, como el Sporting. Y tenemos a Alcorcón, que ahora mismo no te veo. Alcorcón, wow, está séptimo con tres puntos. Vale. Hombre, juegan en el Anxio Carro. Coño, yo sabéis que el Lugo me tira un poquitín. Me tira un poquitín del corazón. No tengo nada en contra del Alcorcón. Pero, joder, vamos a dar ahí una victoria de local al Lugo. ¿O qué? Sí, venga, vamos a dar una victoria de local al Lugo. Rayo Vallecano Deportivo de La Coruña. Partidazo, chicos. Partidazo en Vallecas. El Rayo viene de empatar contra el Sporting. Están con dos puntos. Y el Depor tiene tres. Viene de perder en Huesca. Hombre, a ver. Yo, sinceramente, al Rayo lo vi jugar muy bien este fin de semana, ¿vale? Lo vi jugar muy bien. Tienen gente muy buena. Y el Depor, pues, a ver. No te digo que tengan gente mala. Pero, coño, yo creo que igual tiene un pelín más de equipo el Rayo. Y juegan en casa. Así que, aquí voy a tirarme a victoria del Rayo. Ya empezará Corzo a hatear ahí. Empezará Corzo que solo quiero que pierda el Depor. Que soy un obsesionado, un muil de la hostia, no sé qué. Pero lo que hay, es lo que hay. Yo creo que esta semana el Rayo gana. Llegamos al partido de la jornada. Más que nada porque es de mi equipo. Sporting de Gijón Albacete. ¿Vale? Volvemos a jugar en casa. Volvemos ahí, segundo partido consecutivo en el templo. Coño, a ver. Albacete. Sí que es cierto. Que vale. Tiene ahí tres puntos. Ganó uno, perdió otro. Nosotros, de momento, vamos con dos empates contra dos recién descendidos. Y quiero, pues, confiar muchísimo en que el Sporting por fin va a sumar tres. ¿Vale? Quiero confiar en que, pues, esta semana, troco, troco. Que ganamos en casa. Así que, evidentemente, voy a jugármela a que gana el Sporting. Continuamos. Girona, Málaga. Partidazo, ¿vale? Partidazo, partidazo, partidazo. Girona. Bueno, salen ahí con, de momento, un punto. ¿Vale? Empataron contra nosotros y perdieron esta semana. Y tenemos a Málaga, que va con cuatro puntos. Victoria y empate, que no está nada mal. Juegan en Montilivi. Y, hostia, es que, escúchame. Girona tiene muy buen equipo, loco. O sea, tiene muy, muy buen equipo. Pero, de momento, no arrancó. Sí que es cierto que Málaga también tiene buen equipo, ¿eh? O sea, tampoco vamos a ir aquí en plan quijotes. Así que, aquí creo que voy a tirarme un empate, chicos. Creo que voy a tirarme un empate. Creo que voy a tirarme un empate. Porque son los dos buenos, tío. Y tampoco veo que ninguno tenga una superioridad especial por el otro. Así que voy a tirar el empate entre Girona y Málaga. Continuamos. Nos quedan dos. Ponferradina-Tenerife, ¿vale? Ponferradina recién ascendido. Tenerife, un mítico de la vida. Ponferradina, un punto. Tenerife, ahora mismo, lo tenemos con tres puntos. Juegan en el estadio de la Ponferradina. Creo que la Ponferradina... Bueno, esta semana viene a hacer un empate. Marcó un golazo. ¿Fue un golazo o fue paradón? Ahora mismo no me acuerdo. El mítico este y el Yuri era. Bueno, acaba de venir Messi Highlight a la cabeza. Pero medio Highlight. Voy a jugármela un empate, chicos. Voy a jugármela un empate entre Ponferradina y Tenerife. Por el hecho de que juega de local Ponferradina, ¿vale? No por nada. Simplemente porque creo que... A ver, un empate pueden arrancárselo al Tenerife. Cierto es que Tenerife con... Con Milla, que me vuelve loco, si tío... Tiene mucha pegada. Pero, bueno, vamos a tirar un empate ahí. Es mi pronóstico. Que tampoco es que sea yo rappel, ¿sabes? Pero bueno. Cádiz-Extremadura, último partido de la Liga Smart Bank de esta jornada. Tenemos al Cádiz líder absoluto con 6 puntos. Y a Extremadura con un puntito. Juegan en casa. Nano Mesa Dorsal 23. Aquí solo puedo decir victoria de los locales. Y es lo que hay. Así que, nada. Esto, esta parte, esta parte ya estaría en YouTube, ¿vale? Yo, desde aquí ya, pues ahora seguimos un poco aquí en Twitch charlando tranquilamente. Bueno, chicos, pues espero que os haya gustado. Espero que os haya encantado. Yo, de verdad, os recomiendo que lo veáis en directo porque es más ameno. Porque podéis interactuar más conmigo. Y porque de esa forma, pues hacemos un poco ahí todos lo que es la envolvente 13-14. Pero, oye, si te mola más verlo en vídeo, este es tu lugar. Tendréis vídeo también esta semana reaccionando a... Os hago spoiler, ¿vale? A Jeremy Vela, de Albacete. Entre comillas. Ais Alseo. Pero creo que es un jugador muy, muy tocho. Y que puede estar bastante guay. Porque ya que esta semana jugamos contra Albacete. Clon, Jeremy Vela. Que además de eso, ais Alseo y lo veréis en el vídeo. Nada, me despido. Nos vemos por aquí. Y también por redes sociales. Que me puedes seguir si quieres. Twitter, Instagram y lo que sea. ¿De acuerdo? Así que, venga, un abrazo, Crack de Cracks. Chao. 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 Chao.